LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo capítulo, donde, donde ya sabéis que, bueno, en este caso, hoy nos vamos a encontrar en una contradicción constante. Os diré por qué. Hoy hablaremos de la tecnología y de qué impacto nos genera en nuestro día a día. Todos somos un poquito conscientes que a veces un poquito demasiado en exceso. De eso trata el libro de nuestro invitado de hoy, en el que nada, también le damos la bienvenida. Pero es que, gracias a la tecnología, hoy estamos y nos permitimos también tener la suerte de conectarnos con tres puntos del mundo. Yo estoy en Barcelona. David Tomás está nada más y nada menos que en UK. Y luego nuestro invitado está en Rabat, en Marruecos. Claro, esto es magia. Esto, quieras que no, quien piense que esto en algún momento de la historia humanidad que pudiera pasar, realmente es magia. Magia tecnológica. Pero como todo, todos los excesos pican. Por lo tanto, es bueno saber gestionar también toda esta suerte de tecnología que nos permite hacer charlas tan maravillosas como la que vamos a tener hoy. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Oye, yo creo que estamos alineados por un meridiano, ¿no? El de Greenwich. No sé si toca Rabat o no, pero debe quedar cerquita. Así que, bueno, estamos lejos, pero a la vez, de forma, digamos, meridional, estamos cerca. Diego Hidalgo, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La invitación es la suerte que tenemos nosotros de que nos acompañes. Hoy no acostumbramos a empezar nuestros capítulos de lunes inspiradores con la pregunta si estás en el meridiano de Greenwich, pero no sé si lo sabes en este caso si Rabat se sitúa en este meridiano que comenta David. Al menos a nivel de horario, David y yo estamos en el mismo meridiano y yo creo que más o menos estoy, sí, yo creo que estoy casi exactamente encima. Qué maravilla, ¿ves? Pues al final ya sabéis que este es un pocas donde descubrimos trayectorias maravillosas y también aprendemos cosas, oye, en estas charlas previas. Bueno, antes de empezar contigo, Diego, en nada te preguntamos qué es para ti un lunes. Queremos saber el reto líder de esta semana. David, ¿qué nos propones? Pues mira, esta semana seguimos en el mes de octubre con la gestión de las emociones y vamos a coger una frase de Marco Aurelio que decía que tenemos el poder de no engancharnos o de no, digamos, tener ese apego a una opinión o algo que ocurra a nuestro alrededor, que tenemos la capacidad de no dejarnos llevar por lo que pasa y controlarlo o controlar nuestro juicio. Y esta semana se trata justamente de esto, de aplicar esta frase de Marco Aurelio, no crearnos una opinión sobre un tema, no dejar que nada nos controle o nos domine y sencillamente dejar que pase, oye, a través nuestro la emoción y en todo caso vivirla con tranquilidad y sin que nos altere. Imaginaros lo que tiene que suponer que una frase dicha por ti quede en la posteridad y que luego sea mencionada por otros grandes profesionales, ¿no? Imaginaros. ¡Qué maravilla! Pues queda ahí el reto líder. Diego, ¿qué te parece el reto que nos propone David? Me parece excelente, una muy buena propuesta para estos días, la meditaré también. Desde luego. Días en los que, pues de alguna forma, pues la tecnología nos ha ayudado a conectarnos a nuestros seres queridos, sin duda, no hemos tenido otra alternativa, pero nos planteas sin duda un título en el que es tu último libro, Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. En nada, también descubrimos tu etapa, obviamente, y toda tu faceta como empresario, como emprendedor, etcétera, etcétera. Fundador de varias empresas, la verdad es que no te has aburrido en todo este tiempo las cosas como son, pero también muy curioso el que entiendo que toda esta experiencia profesional haya derivado en un libro como este, ¿no? En el que también tendremos ocasión de hablar. David, preguntamos primero qué es para ti un lunes, Diego, y descubramos qué supone para ti el primer día de la semana. Bueno, pues tengo que decir, no sé si va a sonar muy bien, pero para mí el lunes me despierta generalmente una gran sonrisa. Tengo tres hijos a los que adoro, pero después de un fin de semana generalmente intenso, la vuelta al colegio es para mí un gran momento en el que me vuelvo a encontrar. Y así como antes me entraba una especie de, no sé, de angustia a veces los domingos por la noche, desde hace unos años son momentos bastante felices en los que, pues, vuelvo a encontrar el tiempo para centrarme en mis proyectos. Todos tenemos derecho a coger un poquito de aire, por lo tanto, agradecemos la respuesta sincera, ¿eh? Porque sí que es verdad que, hombre, quieras que no, pues, cuando se tiene tiempo para uno, y esto, pues, obviamente implica que el resto, pues, estén haciendo otras cosas, pues, oye, la verdad es que sienta muy bien. David, como decíamos, antes de hablar de anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología, ¿qué te parece si hablamos, pues, precisamente de toda esta larga faceta profesional en la que nuestro invitado, pues, ha sido empresario, emprendedor digital y fundador de varias empresas? Claro, vamos a hablar de tu trayectoria, Diego. Has montado y has trabajado en distintas compañías, ¿no?, en las que estás vinculado, hablaremos de ellas y hablaremos también de tu libro. Pero empezamos siempre por el principio y nos gusta mucho conocer un poco tus orígenes y, sobre todo, también cómo te han educado o qué valores recibiste de tus padres, de tu familia, para que luego, hoy en la vida, pues, hayas tenido un éxito profesional y personal. Muy bien. Bueno, yo nací en París, soy mitad francés, mi madre es francesa y, realmente, de los 0 a los 20 años viví en París y luego estudié, pues, entre Francia, en Reino Unido, un poco en Italia y estuve un poco en Estados Unidos antes de instalarme unos años en España. Y, pues, a nivel de valores, bueno, tengo que decir que hay varias instituciones que me marcaron en la infancia, empezando quizás por mi colegio, por el colegio al que fui desde muy pequeño, que era un colegio jesuita, al que sigo teniendo mucho apego en París. Y creo que tanto el colegio en sí y mis padres, pues, me inculcaron valores de, bueno, de, pues, sonar un poco tópico, pero de, pues, pensar en los demás. Hay una gran tradición en mi familia de, creo, de, por un lado, de compaginar varias cosas a la vez y distintas actividades profesionales a la vez, pero también de darle sentido a cada una de las cosas que haces en la vida, ¿no? Y, bueno, pues, mi padre ha montado una serie de fundaciones en España y fuera de España también en varias etapas de su vida y diría que, en general, ha dedicado, pues, la mayor parte de su tiempo profesional a los demás, por así decirlo. Mi madre, de una manera muy distinta, pero a nivel, digamos, más micro. Quizás mi padre lo ha hecho de forma más macro y mi madre, pues, más micro, por retomar una terminología económica. Pero, bueno, para mí han sido dos y siguen siendo dos grandes ejemplos. Y, al final, pues, eso, uno no se da necesariamente cuenta y cuando, después de unos pocos años de trayectoria, como, o sea, en mi caso, pero, bueno, te das cuenta que son ejemplos que te han marcado mucho, ¿no? Muy bien, oye, entonces, tú empiezas, digamos, estudias esto, ¿no? En Francia, luego lo que decías, ¿no? En Cambridge. Cuando terminas tus estudios, ¿qué te imaginabas y dónde te veías, ¿no? Y cuáles son tus primeras experiencias? Pues, curiosamente, si me hubieses preguntado con 17, 18 años o con 20, 22 años, de la misma forma te habría respondido a la pregunta de cuál es mi objetivo en la vida y te habría dicho de alguna forma u otra que quería, por encima de todo, escribir un libro al que no habría llamado anestesiados, pero tenía esta idea de producir una obra crítica y cuando digo crítica, esto ya lo hablaremos después, no es anti, sino que es, pues, que intenta analizar, digamos, hacer una especie de análisis coste-beneficio sobre el impacto de la tecnología digital, sobre la forma en la que vivimos y sobre los entornos en los que, pues, desempeñamos nuestras vidas, ¿no? Pero estuve, como decías, en la Universidad de Cambridge estudiando sociología y ahí producí un trabajo de investigación sobre Facebook, que debió ser, creo, uno de los primeros, porque empecé en 2006-2007, en una época en la que todavía había que explicar lo que era Facebook fuera del mundo anglosajón, y tuve la tentación de perseguir este análisis desde un entorno académico, ¿no? Y estuve a punto de iniciar un doctorado en Cambridge también para, pues, profundizar estos temas, pero de manera teórica, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta que, tanto a nivel de carácter como por las exigencias del tipo de análisis que quería llevar a cabo, necesitaba una experiencia práctica, necesitaba ver un poco este mundo desde dentro y creo que es lo que me llevó un par de años después, después de otras experiencias. Estuve en Nueva York en la Fundación Clinton en 2007, que me permitió, pues, también explorar un poco un ámbito distinto más del tercer sector y demás, pero realmente, primero tenía una llamada hacia el emprendimiento y luego también lo veía como un punto de observación para realmente recorrer tanto muchas disciplinas distintas o muchas actividades distintas dentro del mundo de los negocios como también un punto de observación, pues, para sencillamente entender desde dentro las lógicas un poco que imperan en este mundo, ¿no? Y, entonces, me instalé en Madrid en 2008-2009 y ahí fundé Amovementz, mi primera empresa. Claro que Amovementz, primero, que era una empresa revolucionaria en ese momento, ¿no? Porque era esta economía, el peer-to-peer que se llamaba en ese momento, pero que todavía no, la gente no sabía bien bien lo que era. ¿Cómo se te ocurre la idea? Primero, ¿por qué Madrid, no? Pues, estabas, se podría haber lanzado en París, ¿por qué Madrid? Y, después, ¿cómo se te ocurre la idea y cómo son esos primeros años? Pues, mira, primero, ¿por qué Madrid? Francamente, porque había ido para un proyecto unos meses antes que no había salido del todo y, entonces, bueno, ya que estaba en Madrid, no sé, sentía que mi tiempo en Madrid no había terminado y me veía viviendo un tiempo allá. Y, segundo, diría también porque había iniciativas en otros sitios que no había en España y, precisamente, el coche compartido era una de ellas, ¿no? Al principio, sería casi más duro sobre mis primeros años con Amovementz porque el peer-to-peer no solo era revolucionario, pero, más que revolucionario, la gente lo veía como poco realista en España y tú podías decir, bueno, pero es que esto en España, esto en Alemania lo usan millones de personas y en Francia nadie lo usaba hace cinco años y ahora mucha gente se desplaza compartiendo coche, ¿no? En el caso de la actividad concreta de Amovementz y la gente decía, bueno, ya muy bien, pero en España nunca va a funcionar, ¿no? Era un poco la respuesta que la gente te daba, pues, más o menos educadamente. La gente más educada te decía, bueno, esto podría costar un poco para que arrancase y la gente, pues, más directa te decía, bueno, es que esto es imposible, aquí imposible, somos mediterráneos, no somos lo suficientemente organizados, no hay un nivel de confianza suficiente para que este tipo de iniciativa funcione, ¿no? Y la verdad es que los primeros años, además, hay que decir que referentes como BlaBlaCar todavía no eran tan referentes, o sea, es decir, la gente, me acuerdo, un inversor en un momento dado me decía, pero mira, el mayor referente, uno de los referentes que me das es esta empresa que facturó ciento y pico mil euros el año pasado, que tampoco es como algo increíble, ¿no? Y todavía no habían levantado tantos fondos tampoco estas empresas, ¿no? Y sabemos que, bueno, yo creo que el mundo en los últimos diez, quince años en España de los, tanto los business angels como los fondos de inversión, quizás se sientan un poco más aventureros ahora y tengan una mirada más de largo plazo, pero entonces, al menos, era muy difícil conseguir su atención. Desde el principio, la verdad es que teníamos un modelo al principio B2B, es decir, yo monté la plataforma de coche compartido que toda la gente conocía, que estaba dirigida al público, o sea, B2C, digamos, y luego teníamos soluciones para universidades, empresas y administraciones públicas, etc., que al menos permitía, o sea, ofrecíamos portales en marca blanca, por así decirlo, con soluciones más o menos sofisticadas, adaptadas y personalizadas, digamos, para cada institución que nos contrataba y esto nos daba, nos generaba unos ingresos y no estuvimos, digamos, en una situación catastrófica en ningún momento, pero es verdad que costó mucho arrancar. Diría que los primeros cinco años globalmente fueron difíciles y a partir de 2014 es cuando empezó a, vamos, a dispararse todo y empezamos a lograr una junta de mercado interesante. Porque, claro, fueron, fíjate, cinco años, has dicho, ¿no? Cinco o seis años de arranque, que esto muchas veces no se cuenta, ¿no? Decir, oye, cuando haces un arranque y más como un proyecto como Movens, que es un sector que no existía, que no estaba, por lo menos, digitalizado y quería hacer un proyecto ambicioso, pues bueno, mínimo te vas a llevar cinco años. A mí me gustaría, oye, uno, ¿cuál fue tu momento esos cinco años? Si hubo algún momento en que dices, oye, esto no tiene sentido. Y también saber quién te apoyó, es decir, quién fueron las personas o que realmente fueron tu apoyo para poder seguir con esto. Porque yo creo que mentalmente, por muchas ganas que tengas, llega un momento que te cansas, ¿no?, de presentar a gente que ves que no creen el proyecto. Sí, a ver, yo te diría, para empezar, ¿quién me apoyó? Bueno, me sentí, en general voy a ser sincero respondiendo a tus preguntas, me sentí muy solo, no tenía ningún co-founder. Bueno, sí, tenía oficialmente un co-founder que además me apoyó, pero vamos, que era más simbólico y desde luego no ejecutivo, que se llama José María Figueres, que había sido presidente de la República de Costa Rica y CEO del World Economic Forum y que quizás sea el próximo presidente ahora de Costa Rica. Persona muy destacada y además con la que compartió oficina y me apoyó moralmente mucho, pero obviamente no era como tener un co-founder ejecutivo, ¿no?, con el que pudiera compartir en todo momento dificultades y retos. Luego tuve, bueno, varias personas así que me apoyó desde el principio. Tuvimos dos o tres business angels, pero hemos más bien modestos. Y, bueno, tuve un CTO con el que sí que nos llevamos muy bien desde poco, bueno, después de un año, quizás después de arrancar, más o menos, y que fue casi el mayor apoyo en los primeros años en el equipo ejecutivo. Pero si no, fueron años muy solitarios, ¿no?, los que me sentía muy vulnerable. Incluso cuando teníamos momentos positivos y logros me costaba celebrarlos porque sabía que, por otro lado, pues había muchas cosas por las que preocuparse, ¿no? Y la verdad es que fue, bueno, en 2014 sucedieron después de esos años más difíciles en los que, no sé si racionalmente o no, pero perseveré. O sea, algunos te dirían, hombre, lo racional habría sido abandonar, quizás, y, bueno, pivotar radicalmente a nivel vital, pero la verdad es que perseveré. Y luego, en 2014, sucedieron varias cosas. BlaBlaCar, por un lado, cambió de modelo de negocio, se empezó a cobrar sistemáticamente de forma bastante agresiva por su servicio de coche compartido. Vamos, sí, o sea, por los directivos compartidos. Entonces, ahí nosotros empezamos a ganar muchísima cuota de mercado, llegamos más o menos a un tercio de la cuota de mercado de coche compartido, sin invertir prácticamente nada en marketing y publicidad. Y luego nos fusionamos también con una empresa danesa que se llama GoMore, que más o menos nos absorbió y, bueno, hicimos una operación muy interesante y, además, cambiamos el modelo de negocio y, en lugar de estar centrados únicamente en trayectos compartidos, en la misma actividad que BlaBlaCar, empezamos a desarrollar otras actividades, en especial el alquiler de coches entre particulares, y el modelo de leasing compartidos a un sistema, un servicio en el que puedes pedir un coche para un periodo de seis meses a tres o cuatro años a través de nosotros y, a su vez, subalquilarlo en los momentos en los que no lo utilizas. Y la verdad es que ahí empezó un periodo en el que, al principio, además, seguí yo trabajando en la empresa en el día a día durante dos o tres años y mucho más, digamos, feliz, o sea, menos estresante, con más respaldo, con más inversión también. Veías los resultados. Ahora, cuando lo contabas, me ha venido un flash, porque yo recuerdo haber recibido el deck de Amovenz, no sé qué año sería, pero recuerdo, o sea, a mí me llamó mucho la atención, porque, si no estoy confundido, yo creo que tenías como co-founder o como advisor a José María Figueres y me llamó la atención decir, oye, el expresidente de la República está involucrado en una startup. Error, yo no invertí en ese momento, probablemente ya estabais en una ronda que se escapaba de mi figura de Business Angel, pero, oye, ¿cómo consigues que él se involucre? Porque esto es muy llamativo, que el expresidente de una República diga, oye, pues te apoyo este proyecto y creo en ti. Yo lo había conocido poco antes, es una persona que está, vamos, que tiene mucho entusiasmo y está muy metido en temas de sostenibilidad y a la vez, pues, que siempre está buscando soluciones innovadoras para, de forma un poco idealista, pero a la vez concreta, para fomentar temas de sostenibilidad también desde el punto de vista, o sea, desde la perspectiva empresarial, ¿no? Y yo creo, bueno, que le llamó mucho la atención y fui yo el que le pedí que se uniera simbólicamente al proyecto, pero la verdad es que, bueno, también me acompañó en varias reuniones al principio y había algunos contactos y, bueno, la verdad es que fue muy divertido este periodo inicial, aunque, como te decía, no era un co-founder al uso, ¿no? Y teníamos a otras personas muy interesantes en nuestro comité asesor, con las que he sido muy cercano hoy en día y, bueno, como te dije, me costó muchísimo encontrar financiación, de verdad, pero al menos me permitió diluirme poco, que, pues, al fin y al cabo fue algo positivo, ¿no? Pero, bueno, hombre, habría sido mejor crecer desde más al principio, ¿no? Claro. Oye, y hablamos de la salida, ¿no? O sea, llega un momento que os fusionáis, tienes una operación, digamos, positiva y estás unos años, pero decides salir. Cuéntanos este proceso, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue, quizá, pues, lo más difícil? Porque, claro, fueron casi más de diez años, ¿no? He involucrado un proyecto con, no el foco al cien por cien, ¿no? Sino al doscientos por ciento. ¿Cómo se produjo este cambio? Estuve siete, ocho años realmente al mando. Bueno, fue... O sea, yo siempre había tenido, la verdad es que, bueno, la idea, además de escribir el libro, que, bueno, que luego se llamó Anestesiados, pero que entonces no sabía cómo se iba a llamar, pero de trabajar sobre estos temas, me, vamos, casi me empezaba a causar angustia no tener más tiempo que dedicar a la parte más intelectual de lo que pretendía hacer. Y luego también es verdad que a partir de 2014, 2015, pues, me empecé a diversificar un poco mi actividad. Monté primero una empresa que se llama Space B, una plataforma de una especie de Airbnb, de oficinas y espacios profesionales, al que pretendía dedicarme al cien por cien, cosa que nunca pude hacer porque luego tuve que reintegrarme casi al cien por cien en Amovens. Después de la operación, sobre todo monté otra empresa por pasión pura al principio, que era más como un hobby, pero que luego se convirtió, de hecho, en un par de años en casi mi actividad principal, durante cuatro o cinco años, que se llama Pontejos, en las que restauramos edificios antiguos en Madrid y Barcelona. Y, como te decía, nace de mi pasión, sobre todo por la arquitectura y por la conservación del patrimonio. Pero es verdad que empezamos al principio, yo pensaba hacer solo un proyecto y luego empezamos a multiplicarlo, y pues un día te das cuenta que es una empresa de verdad, ¿no? Y, bueno, estaba un poco en esta dispersión y era un poco el momento de pasar el testigo, pero bueno, seguí primero como presidente no ejecutivo y luego seguí en el consejo de GoMore de la matriz hasta hace unos meses. Y, bueno, sigo siendo accionista, además de GoMore, la matriz de Amovens, y de seguir desde un poco más lejos ahora su actividad, ¿no? Oye, y aparte también has montado como un fondo para invertir en empresas sostenibles, sociales, ¿no? O sea que todo lo que te mueve al final es alrededor, evidentemente, de las temáticas que tengan que ver, oye, pues con la sostenibilidad, con el medio ambiente, ¿no? Con el impacto social. ¿Esto siempre ha sido así o hay un momento que se desarrolla más en ti? No, yo creo que eso siempre ha sido así. No sé, debería tener una tensión en mí entre, pues, trabajar directamente para el sector, bueno, de ONGs o sin ánimo de lucro y las empresas. Tengo un sesgo, quizás, hacia lo primero por, no sé, por cultura o no sé decirte por qué, pero la verdad es que, pues, para mí desde el principio era un poco la idea, ¿no? Combinar ambas cosas. Y como decías, Balanceworth es un fondo muy molesto, pero en el que intento canalizar, pues, algo de inversión hacia proyectos. Además, al principio era porque me sentía identificado un poco como emprendedor, ¿no? Me había costado, como decía antes, pues, mucho encontrar financiación y, bueno, pues, el criterio de inversión de Balanceworth es, pues, que las empresas tienen que tener algún tipo de componente socialmente o medioambientalmente útil. Quizás la mayoría de las empresas, ante ello, más componente, más, pues, de sostenibilidad o de fomentar la sostenibilidad. Pero siempre intentando, pues, vamos, ser económicamente viables, ¿no? Y apoyarse en modelos de negocios viables. Y está claro que vamos hacia ahí. O sea, todas las empresas tienen que tener en cuenta ese 360 y buscar ese equilibrio. Bueno, hablamos ya ahora de tu libro, ahora sí, y no sé yo si estamos muy anestesiados o no, pero, según tú, la tecnología nos está cambiando, ¿no? Cuéntanos cuál es, desde tu punto de vista, ¿no? Esa diserción un poco que haces en el libro, ¿no? De cómo la tecnología, pues, nos está afectando como sociedad y hacia dónde nos lleva. Que esa también quizás sea la gran pregunta. ¿Cuál es tu visión? Que luego, evidentemente, los que podáis leer el libro, que os lo recomendamos, vais a poder profundizar mucho más. Aquí lo tenemos. Voy a ejemplar aquí, para los que están yéndonos, anestesiados, ¿no? Pues, mira, una cosa que no he dicho también es que yo soy mago profesional. En realidad, mi primera actividad profesional ha sido la magia, desde que tengo unos 15 años. Y, vamos, así al menos gané durante unos años más, un poco más de dinero que siendo emprendedor al principio del todo. Y esto, la verdad, es que nunca había hecho ningún paralelismo, ni le había visto la, vamos, el... No había hecho ninguna relación entre una cosa y otra, ¿no? Pero, al final, me he dado cuenta, curiosamente, que algún otro observador crítico de este entorno, también que había estado en empresas tecnológicas, pues, decía, bueno, yo soy mago y establecía algún paralelo, ¿no? Y algún paralelismo. Bueno, pues, en mi caso, es verdad que encuentro que los magos lo que hacemos, en gran parte, es controlar la atención del público, ¿no? Y dirigimos su atención hacia un lado, cuando realmente estamos operando el truco en otro lado, ¿no? Pero también, más allá de esto, intentamos muchas veces leer en las mentes de los espectadores. Y, en el fondo, lo que hacemos para esto, en gran parte, es, a veces, hacerles sentir que son libres cuando no lo son. Y, en el fondo, se dejan engañar. Lo que pasa es que es en el marco de un fuego de magia. Entonces, esto, primero, supone una predisposición por parte del público a dejarse engañar, pero, además, las decisiones que puedan tomar durante el acto, digamos, no trascienden. Es decir, si tú, pues, escoges una carta en vez de otra, no es algo que va a impactar el resto de tu vida, ¿no? Mientras que la tecnología digital, en gran parte, yo creo que también opera de la misma manera, en el sentido que controla nuestra atención, lo que pasa es que, y controla, en gran parte, nuestras decisiones, ¿no? Y, en anestesiados, intento enseñar cómo, pues, controlar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras decisiones. Intento destacar los mecanismos concretos mediante los cuales lo consigue hacer. Y, en el fondo, pues, cuando tenemos a nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras decisiones, que están, en gran parte, bajo control, no creo que se ha exagerado decir que esta cosa, que controla estos tres aspectos fundamentales de nuestras vidas y de quiénes somos cada uno de nosotros, pues, no creo que se ha exagerado decir que nos controla, ¿no? Entonces, suena, y por eso, cuando resumo un poco el libro, a veces me da miedo soltar frases grandilocuentes que parezcan que no vienen respaldadas por demostraciones un poco más minuciosas. Eso es lo que intento hacer en el libro Anestesiados. Pero, en el fondo, la gran pregunta que hago es saber en qué medida la tecnología digital, tal y como está, en su mayoría gobernada ahora y desarrollada ahora, pues, sea tal vez más liberticida que emancipadora, ¿no? Y, dicho de otra manera, yo, por supuesto, no, vamos, no critico toda la tecnología digital, creo que sobra decir que no soy tecnófobo, soy de origen en pleno digital, como hemos comentado hasta ahora. Pero sí me preocupa mucho que gran parte de la industria hoy en día y de los modelos de negocio que gobiernan esta industria, pues, fomenten un entorno que más bien reduzca nuestra libertad y no la, vamos, no la ayuden a crecer. Eso es un poco el argumento base de Anestesiados y trato de recorrer realmente lo que considero ser la totalidad del problema que podríamos tener o del desafío que pone frente a nosotros la tecnología digital. Y en el libro hay diez capítulos, te diría que nueve son problemas y uno pistas de solución, ¿no? Entonces, en los problemas, pues, encontramos desde la forma en la que los mecanismos de dependencia, o sea, como la tecnología nos hace realmente voluntariamente más dependientes. Intento desencriptar un poco los mecanismos, como comentaba, mediante los cuales la tecnología controla la forma en la que tomamos decisiones y nos absorbe cada vez más. También intento recorrer la problemática de la vigilancia, tanto estatal como corporativa y los modelos basados cada vez más en la tecnología de la, perdona, en la vigilancia, vamos, sí, en los modelos de negocio basados en la vigilancia. Lo que Shoshana Zuboff, la profesora de Harvard Business School, llama el capitalismo de la vigilancia. Y todo esto intenta también converger hacia una problemática que es la siguiente, es decir, en un paradigma, que creo que es el paradigma que predomina actualmente, en la que nos prometen que la tecnología digital lo va a hacer todo mejor que nosotros, qué lugar queda para el hombre, para el ser humano, es decir, cuáles son los nichos en los que seguimos podiendo existir, o preguntarnos si esto quiere decir, si lo más importante es esta eficiencia digital y la tecnología va a ser más eficiente en todo, pregunto si lo más, vamos, si no, si tenemos vocación sencillamente de desaparecer. Tengo un capítulo que se llama obsoletos, con un punto de interrogación, y es un poco la problemática, diría, general del libro. Luego también intentó recorrer todo lo que tiene que ver también con la concentración del poder en el sector digital, o también intentó analizar de forma muy fría y muy poco, vamos, alarmista tal vez sí, pero muy poco sensacionalista, los escenarios reales que hay de riesgos existenciales que plantea la tecnología, ya sea riesgos de accidentes de laboratorios en inteligencia artificial, pues el hecho de que los robots puedan tomar el control de forma tal vez menos espectacular de lo que podemos imaginar, o sea, menos Robocop o Terminator, pero más, bueno, todos los tipos de accidentes que puedan surgir, o también el hecho de que tecnologías potencialmente muy destructivas caigan en manos malintencionadas. Entonces, bueno, realmente intento recorrer lo que considero ser la totalidad de la problemática, con muchos ejemplos, es un ensayo un poco filosófico, pero que se apoya en casi todas las ciencias sociales, también un poco en las neurociencias, pero a base de muchos ejemplos prácticos también. Y pues nos quedamos con esta recomendación, a todos los inspiradores e inspiradoras, leer el libro Anestesiado, eso os va a hacer pensar y sobre todo entender también hacia dónde puede evolucionar este mundo, que está claro que necesita un poco de orden, porque las tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial están tomando el control de la mayoría de cosas. Nos quedamos ya sin tiempo, Diego, nos queda la última pregunta, y es ¿a ti quién o qué te inspira? Es una gran pregunta que me cuesta muchísimo contestar, creo que tengo figuras inspiradoras en mi esfera privada que probablemente nadie conozca, y me inspiran quizás figuras, pues eso, para empezar múltiples, o sea, no es como que tenga un ídolo o un inspirador jefe máximo, un líder al que siga desde siempre y que me sirva de brújula, sino que son, creo, pequeñas figuras inspiradoras, no sé, empezando por mis padres o muchas personas a las que nadie conozca, pero que me inspiran mucho en mi día a día, mis pequeñas y grandes decisiones. Fantástico, oye, pues nos quedamos con esto, yo no sabía que eras mago, así que quedará pendiente también un día que nos hagas unos trucos. Eduard, tú te acuerdas de la entrevista hace ya mucho tiempo con un emprendedor, con David Rirudor, que también era mago, o sea que... Correcto, hay sí, hay sí, hay sí. Otros magos, los tendremos que juntar un día a hacer el espectáculo de magos emprendedores, yo haré algún matador, haré algún pavel porque me hubiera encantado ser mago, pero me quedé en el camino. Bueno, creo que has hecho otros caminos a los que has llegado a meta, creo yo, así que fantástico. ¡Qué maravilla! Pues sí, la verdad es que sí, Diego, bueno, ya ves que ahora, y para todos los que nos escucháis en nuestra versión podcast, ahora también somos vídeo. Así que quién sabe si algún día, a lo mejor, aprovechemos el día para hacer algún juego de manos, ¿no?, que se llama, en terminología mágica. Oye, qué maravilla, pues, Diego, ha sido un auténtico placer conocerte, de verdad, menuda trayectoria la tuya y qué pedazo de libro que nos presentas con este Anestesiados, que como siempre es algo que intentamos aquí, es hacer reflexionar a todos los que nos escucháis y nosotros siempre siendo los primeros en la fila. Diego, cuídate mucho y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gran placer. David, llega el momento, haz tu magia. ¿Qué les decimos a los inspirados y a las inspiradas? Pues bueno, más que mi magia, en este caso va a ser la de Marco Aurelio, recordar lo que decía, que tenemos la capacidad de no crearnos una opinión, de dejar que pase. Así que esta semana del Reto Líder consiste en escuchar a Marco Aurelio, dejar que las cosas pasen y no crear una opinión al respecto. Y luego lo de cada semana, súper importante, oye, acordaros de salir y de ser inspiradores e inspiradoras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores. Lunes Inspirador Y Lunes Inspirador Lunes Inspirador Lunes Inspirador